Hoy voy a enseñarte cómo conseguir que tu perro ladre y calle cuando tú se lo digas. Hola, soy Manuel de Cana Inservice Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Vamos con el vídeo. Lo primero que tienes que hacer es activar a tu perro. Para ello vas a necesitar algún juguete o algún tipo de comida que le motive muchísimo. Una vez lo hayas activado, tienes que ofrecerle lo que más le guste, si son pelotas, pelotas, mordedor o comida, y frustrarlo. Hacer ver que se lo vas a dar, pero no dárselo. ¡Hola! ¡Muy buena! En cuanto te ofrezca una vocalización, por pequeña que sea, la vas a premiar, vas a recompensarla. ¡Hola! ¡Muy buena! Se trata de que cada vez lo frustres un poquito más y que cada vez le exijas una vocalización más grande. Es posible que las primeras vocalizaciones no te las empiece a dar progresivamente más grandes. Puedes confirmarla poco a poco, te va a ir dando cada vez más vocalización. Vamos a seguir con Lola. ¡Hola! ¡Muy buena! Aquí como me ha dado un ladrido, le voy a entregar, voy a hacer una entrega mucho más grande que antes, para que se dé cuenta por dónde va la cosa. En cuanto el perro te empiece a ladrar, le vas a empezar a montar el comando verbal. Le vas a empezar a decir, habla, habla. ¡Hola! ¡Muy buena! En este momento es importante que solo premiese al perro cuando ladre en respuesta al comando habla. De esta manera, solo va a aprender a ladrar cuando oiga el comando, no por cualquier cosa. ¡Habla! ¡Hola! ¡Muy buena! ¡Hola! ¡Bien! ¡Muy buena! Si tienes problemas con los ladridos excesivos, te recomiendo que veas el vídeo que te estoy dejando arriba en la tarjeta. Entonces, durante el proceso tienes que jugar con la frustración del perro. El perro se tiene que dar cuenta que una vez que le dices, habla, tiene que empezar a ladrar hasta que le das el premio. Esto es importante. Motívalo, mueve la salchicha, míralo, incítalo, que siga ladrando, que siga ladrando. Cuando tengas esto, lo que vamos a hacer es enseñarle a callar. Ahora, será importante que antes de que le enseñes a callarse, te dé como mínimo 6 ladridos seguidos. Vamos a ver ahora cómo enseñarle a que se calle. Bueno, cuando ya mantiene unos 5 o 6 ladridos seguidos, lo que vamos a hacer es empezar a poner el comando de calla. Vamos a decir calla. Vamos a subir la mirada y la cabeza hacia arriba y nos vamos a girar con el premio. El perro automáticamente va a parar. En ese momento le vamos a hacer la entrega de premio. Aquí lo importante es que estamos cambiando la expectativa. Ahora el perro estará sosteniendo el ladrido y lo que estará esperando es a que te gires para hacerle la entrega de premio. Antes le dabas el premio por ladrar, ahora le vas a dar el premio por callarse. Vamos a verlo. Calla. Bien. Practicalo durante toda la semana porque esta va a ser la base para el truco de la semana que viene. La semana que viene tenemos, sin duda, el truco más épico que he explicado nunca en el canal. Te voy a explicar cómo conseguir que tu perro haga operaciones matemáticas, que pueda sumar, restar, dividir o multiplicar. Pero necesito que tengas bien trabajada esta base que te acabo de enseñar hoy, que tu perro sepa hablar. Te aseguro que va a ser un truco absolutamente épico. Si quieres conseguir el perro de tus sueños, un perro super mega ultra obediente, visita mis ebooks y mis videocursos. Arriba en la tarjeta te dejo acceso a ellos. Y venga, vamos con la pregunta de hoy. Me gustaría saber qué trucos sabe hacer tu perro y cuáles te gustaría enseñarle. Y hoy os presentamos al perro de Fernanda y a Tonka de Patricio. Si quieres salir en este apartado o presentarnos a tu perro, mencióname o etiquétame en mis redes sociales, Facebook o Instagram. Sígueme en las redes sociales porque últimamente estoy muy activo y estoy compartiendo fragmentos de las sesiones de entreno de mis alumnos. Vas a aprender otras técnicas diferentes a las que comparto en el canal. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo con tus amistades. De esta manera me vas a ayudar a que el canal siga creciendo y yo pueda hacer más vídeos como este. Dale a la campanita también para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Chau.